Música Música Listo, solo siento Si no eres pacista, prepárate Todos juntos las copas al cielo se brindan Por los buenos momentos y los buenos amigos Por los clubes, los gritos y las fiestas de todo el mundo A todos, donde quiera que estén, tomamos ¡Es aquí la fiesta! Kai, Piriña, Cuba, Libre, Longairan, Martini, Champagne, Bonito ¡Veja el mundo con la mano arriba! Música 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 Música